Buscando cuál elegir. Te podemos ayudar en la decisión. En tu canal de Tops Calidad Precio, somos los únicos que seleccionamos mensualmente para ti los mejores productos. Selección de mejores frigoríficos americanos Marzo te dejaremos los enlaces en la descripción para que puedas verlos en Amazon. Top 5 Frigorífico americano Daewoo FR NSH 23 BVW 177 X 91 X 73.5 CM No Frost Display Táctil 517 litros Iluminación LED 43 DB Clase A y Blanco. Su precio orientativo es de 706.76 euros. Su valoración media de usuarios aproximada es de 5.0 sobre 5 puntos. Y tiene un total estimado de 1 valoraciones. Top 4 Sober, frigorífico americano Side by Side Combi SAC 180 Tecnología No Frost, eficiencia energética, AI, acero inoxidable. Su precio orientativo es de 749.0 euros. Su valoración media de usuarios aproximada es de 5.0 sobre 5 puntos. Y tiene un total estimado de 6 valoraciones. Top 3 Top 3 Frigorífico americano Mi Electric AMR 522 A frigorífico Side by EGASide 485 litros independiente. Acabado inox. Puerta americana. Display LED. Luz LED. Su precio orientativo es de 529.0 euros. Su valoración media de usuarios aproximada es de 4.5 sobre 5 puntos. Y tiene un total estimado de 17 valoraciones. Top 2 Isense RS 670 N4 HW1 independiente 518 LA y blanco nevera puerta lado a lado, frigorífico Side by EGASide independiente. Blanco. Puerta americana. LED. Puerta a puerta. Botones. Su precio orientativo es de 560.7 euros. Su valoración media de usuarios aproximada es de 4.8 sobre 5 puntos. Y tiene un total estimado de 5 valoraciones. Top 1 Isense RS 670 N4 HW2 independiente 566 LA y acero inoxidable nevera puerta lado a lado, frigorífico Side by EGASide independiente. Acero inoxidable. Puerta americana. LED. Tocar. Su precio orientativo es de 598.0 euros. Su valoración media de usuarios aproximada es de 4.3 sobre 5 puntos. Y tiene un total estimado de 11 valoraciones. Si quieres ver más detalles tienes los enlaces en la descripción, agradeceríamos tus comentarios.